Yo reconozco aquí delante a toda la gente que el culpable, yo ya había tenido Fedora hace años incluso con Plasma, cuando se llamaba KD, pero el culpable, una parte de culpabilidad que yo uso Fedora, que yo uso Genome como lo uso hoy en día, eres tú. Por tus tutoriales, por tu machaco, por tu machaque. Fedora muy Linux te paga Rehat, para hablar de Fedora. Yo creo que ahora mismo, con respeto hacia la demás gente, usuarios de Linux, estamos ante el andaluz linusero más polémico, me gana, yo ya me quité, ya desde que ya empecé a perder pelo y todo eso, ya me calmeé un poquito. Pero ahora mismo tenéis aquí a los dos andaluces, a los dos andaluces, vamos a hablar un poquito en andaluz hoy, a los dos andaluces, digamos más controvertidos, polémicos, dicharacheros, guapos, por qué no también, del mundo general y no en su libro. Y ya que estamos hablando Linux, ya te voy a empezar a pinchar un poquito fuerte, antes de seguir con el guión, que, bueno, un guión, me ha hecho una directriz de 6, porque yo he de reconocer, señoras, señoras, señoritas, señoritos, que yo estaba nervioso, porque Eduardo Medina...